¿Sabes quién es el hermano del cantante urbano Daddy Yankee? El artista urbano Daddy Yankee tiene un hermano que también se destaca en el ámbito musical Pero a diferencia de él, Melvin Ayala es cantante de reggaetón cristiano Melvin Ayala tiene un recorrido que sobrepasa una década en los caminos religiosos Al observarlo en su cuenta de Instagram, arroba Ayala tu siervo, se nota su gran parecido con el cangri Muchos fanáticos creen que comparten varios gestos, tonos de voz y físico En una entrevista que le realizaron en el año 2006 Ayala afirmó que el reggaetón es la mejor manera para expandir el evangelio En su cuenta de Instagram, Ayala posee 13 mil seguidores Jamás se ha colgado de la fama de su hermano Daddy Yankee Siempre ha buscado brillar con su luz propia